Este domingo, cientos de neoespartanos serán protagonistas de la consulta popular, iniciativa emprendida por la Mesa de la Unidad Democrática como forma de rechazar la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por Nicolás Maduro. El coordinador de Primera Justicia en el municipio maneiro de la región insular, Samé Estallet, sentenció que esta consulta demostrará que el pueblo no quiere proceso constituyente, sino un cambio real en el sistema político de Venezuela. En Nueva Esparta existen 60 puntos soberanos, donde miles de neoespartanos expresarán su deseo de cambio contra un gobierno que insiste en realizar un fraude constitucional. Estallet rechazó la convocatoria a simulacro electoral que anunció el gobernador del Estado de Nueva Esparta, Carlos Mata Figueroa, para este 16 de julio, avalado por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, con miras al proceso constituyente, bautado para este 30 de julio. La voluntad de todos los neoespartanos no permitirá el fraude constituyente. Carlos Mata Figueroa pretende sabotear nuestra consulta popular a través de un simulacro, pero nuestra convicción democrática no lo permitirá. Afirmó que la voluntad de los neoespartanos continuará contra la avanzada del gobierno, que según Samé Estallet, pretende desmantelar la democracia y constituir un fraude nacional en contra de las libertades. Aquí en la Plaza de Borrecol será uno de los puntos donde podrás participar en la consulta popular de este próximo domingo 16 de julio, donde le podrás decir a Maduro que no lo quieres, ni a su constituyente fraudulenta, ni a su gobierno. Desde la isla de Margarita para analítica.com, Carolina Izaba.